Le pedía al doctor López-Gatell de ese dato, está por entregarme el informe, ya cuando lo tenga lo damos a conocer. Presidente, mi última pregunta. Te aclaro que hay instrucciones para que embajadas y consulados en Estados Unidos estén ayudando. ¿De qué forma, presidente? Pendientes de la atención médica de nuestros con nacionales y pendientes de todo lo que necesiten.